Punto caliente, trazar capturemos y defendamos el área Confirmando el próximo punto caliente, atención Punto caliente, aseguramos el área Punto caliente, aseguramos el próximo punto caliente, preparamos No, on new Actualizada, vamos al punto caliente Tenemos la delantera Punto caliente, aseguramos el área Punto caliente, aseguramos el área T Совet geh вроде Punto caliente, 어무ne football Punto caliente, aseguramos el área no, uno más no, uno más he's, he's one HP on point punto caliente reubicándose there's two on new punto caliente en peligro aseguramos el área enemigos dentro del perímetro confirmando el próximo punto punto caliente relocalizado aseguramos el área no, uno más ¡Aquí! ¡Próximo punto caliente! ¡Preparémonos! ¡Aplicación actualizada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tiene un ataque aéreo, Steel! ¡Aquí! ¡Viste la mierda! ¡Está reubicándose! ¡Atención! ¡Por aquí! ¡Estoy actualizada! ¡Vamos a ver! ¡Ah, deberías estar muerto! ¡Aquí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Aquí! 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 ¡No! 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 Enfirmando al próximo punto caliente. Atención. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. Ah. Mid. Ah. Enemigos dentro del perimeter. WHAA- ¡Vamos! 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 Personal en el... ¡Vamos! 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 ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Vamos! ¡Punto caliente en peligro! ¡Aseguremos el área! ¡Vamos! 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 ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto cali... ¡Punto caliente en peligro! ¡Aseguremos el área! ¡Vamos! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Suscríbete al peligro! ¡Suscríbete al peligro! ¡Suscríbete al peligro! ¡Suscríbete al peligro!